Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, caerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo bello En esta edición contamos con Carlos Peñafort y Salvador Di Stéfano Participamos de la sexta jornada de actualización organizada por la empresa Oro Verde en el Golf Club de Río Cuarto En esta oportunidad dialogamos con el médico veterinario Carlos Peñafort En la era que estamos viviendo y próxima Donde la tecnología irrumpió fuertemente en todos los sistemas El eje humano de la comunicación y de las relaciones humanas Ha empezado a ser fuertemente demandado No solo por las empresas agropecuarias Sino también por las empresas que están fuera de la comunidad agroalimentaria Parado en que todo el cambio generacional que se ha producido Y que se va a seguir produciendo Y estos desarrollos de personas que están hiperconectadas Hace que necesariamente tengamos que revisar Cómo están nuestras relaciones humanas y las empresas en general Así que bueno, ese fue el abordaje de hoy Encontrarle el valor estratégico a esto Y en particular tomamos 4 o 5 puntos Uno está vinculado a lo que es la tradición El peso que genera la tradición a la hora de conversar sobre estas cuestiones Los climas laborales Otro factor central a la hora de que la gente Puede expandirse en su trabajo Sentirse cómoda y hacer las cosas como corresponde Bien, disfrutando Todo lo que tiene que ver con las relaciones Cómo se generan, cómo se sostienen y cómo se crecen Y finalmente Un toque de comunicación Y me centré básicamente en el poder que tiene la escucha Como componente de la comunicación Del hablar y escuchar Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Cecina Bet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Cecina Bet Soluciones veterinarias en todo el país En la Cecina Bet Trabajamos para mejorar la sanidad animal La Cecina Bet Potencia y da valor agregado a su producción Feria Álvarez Mucho más que buenos negocios Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante Es estar en buena compañía Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas Industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358-4625-091 En Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358-4645-001 Metal Río Transforma su viejo portón a levadizo En 8 horas Metal Río Fábrica de portones levadizos Y líderes en automatizaciones Metal Río Ganadería La ocupación de corrales alcanzó el 72% Los problemas de clima generalizados Prolongaron la zafra de terneros Y le permitieron al creador Mantenerlos más tiempo en el campo San Martino Tenemos que empezar a blanquear E incluir a todos en el sistema Dijo el subsecretario de Lechería de la Nación Alejandro San Martino Quien criticó el nivel de informalidad Que existe en el sector lechero Participamos de la charla técnica Organizada por el productor Agroinsumos En la ciudad de Río Cuarto En esta oportunidad compartimos el testimonio Del economista Salvador Di Stefano Lo que tratamos de plantear Es un cambio de paradigma En la economía argentina En donde las prácticas comerciales De la época acá Tienen que ser reemplazadas Por nuevas prácticas comerciales En donde tenemos mercado de futuro En donde no tenemos que tener mercadería de stock En donde tenemos que tener Rotando la mercadería En donde tenemos que tener posiciones financieras Y en donde tenemos que comprar Permanentemente insumo a futuro Para poder capturar precios bajos La idea es tratar de vender Con un precio bien alto Capturar insumo a precios bajos Y permanentemente siempre estar calzado y comprado Me quedo con dos conceptos Que planteaste recurrentemente En tu disertación Levac Y las hojas ya no es negocio Un poco explicanos mínimamente Yo sé que es un término extenso Pero para que la gente del otro lado Lo pueda entender No, vamos a hacerlo más cortito Las hojas hoy no es negocio Porque básicamente El mundo está en un escenario De superproducción Argentina está produciendo Lo mismo que hace 6 años atrás No tenemos las semillas De última generación No tenemos ley de semillas No queremos pagar regalía Y el mundo nos tira Más mercadería El precio se achata Y los costos a nosotros Nos suben Porque tenemos más maleza Entonces digamos Realmente no es más negocio La soja Y esto digamos Es un trabajo enorme Que tenemos que hacer Sobre capital federal En donde dicen Los sojeros están llenos de plata Y hoy un sojero Gana por tonelada No llega a ganar 15 dólares Porque cuando vos tenés Que pagar los impuestos Y los gastos de estructura Yo creo que Con suerte ganás 8 dólares El segundo concepto Es el concepto de la LEVAC La LEVAC es un instrumento financiero Que te da el 2% mensual Cuando vos a la gente Le decís LEVAC La gente se asusta Dice, ¿cómo hago esto? Bueno, pero no hace falta Que vos compres una LEVAC O a lo mejor con el dinero Que tenés ocioso En la cuenta corriente bancaria Cuando mirás tu home banking En la computadora Podés Distraer ese dinero De la cuenta corriente A la compra De un fondo común De inversión Que copia el rendimiento De la LEVAC Eso te da un 2% por mes Entonces yo decía Suponete que Vos vendiste la soja Y te entró Un millón de pesos Por ejemplo Y vos tenés que pagar Una cuenta dentro de 15 días Entonces vos Cliqueás Cuenta corriente Al fondo común Lo pones 15 días En 15 días Te da un 1% Te ganaste 10 mil pesos Y después Cliqueás El dinero El dinero Del fondo común A la cuenta corriente Entra el cheque Y te ganaste 10 mil pesos De un 1% De un 2% De un 1% Gracias por ver el video 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 Alimentos